Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. En esta ocasión hemos preparado unos deliciosos pingüinos caseros o pastelitos de chocolate que quedan riquísimos. Ahora, si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a utilizar una taza de harina todo uso, media taza de azúcar blanco, un tercio de taza de azúcar mascavado, dos huevos, media taza de cocoa en polvo, media taza de aceite vegetal, media taza de crema ácida, una cucharada de vainilla, media cucharadita de bicarbonato de sodio, una pizca de sal y media taza de agua caliente. A la harina vamos a añadir la pizca de sal y el bicarbonato. lo mezclamos y reservamos. En otro recipiente añadimos la cocoa, el agua caliente, no debe de estar muy caliente, pero sí un poco, un poquito más de tibia para que se disuelva bien el chocolate. Mezclamos muy bien, que no nos quede ningún grumo. Añadimos el azúcar, el azúcar mascavado, mezclamos. Debemos de mezclar hasta que esté todo bien incorporado. Ahora añadimos los huevos de uno por uno. el aceite, el aceite, seguimos mezclando. Ya que está bien incorporado, vamos a añadir una cucharada de vainilla y mezclamos. Ahora añadimos la harina, se la añadimos poco a poco, y la alternamos con la crema ácida. seguimos mezclando. y añadimos el resto de la crema ácida. Ya que está bien mezclada, vamos a utilizar el molde para cupcakes, debe de estar engrasado y enharinado, y lo vamos a llenar solamente una tercera parte. Ahora los llevamos al horno a 350 grados Fahrenheit por alrededor de 15 minutos o hasta que le inserte un palillo y éste salga limpio. Por mientras que se hornean los pastelitos, aquí tengo una taza de chispas de chocolate semi amargo. Éstas las pueden derretir a baño María o en el microondas. Aquí tengo una taza de azúcar glas. A ésta le voy a añadir tres cuartos de cucharadita de cremor tártaro. Le voy a añadir dos cucharadas de agua y la vamos a mezclar. Aquí hace falta más agua, está muy dura. Le voy a añadir un poquito más. Se la debemos agregar poco a poco porque no nos debe de quedar muy aguada, nos debe de quedar un poco espesita, así que hay que ir calculándole el agua. Yo... Y... Ok, miren Esta es la consistencia que queremos Aquí le añadí en total 4 cucharadas de agua Y la reservamos Aquí los pastelitos ya están listos Vamos a dejar que enfríen Ya tengo listo aquí también el chocolate Para que tenga esta consistencia Hay que añadirle unas 2 cucharadas de aceite vegetal O más si es necesario El azúcar también ya lo tengo listo Ahora lo que vamos a hacer Vamos a batir una taza y media de crema para batir Esto es para el relleno A la batidora Vamos a añadir La crema Y vamos a batir hasta que forme picos Ya que está en forma de picos Apagamos Aquí los pastelitos ya están fríos He puesto la crema en esta bolsa Con esta duya larguita Yo aquí a la crema no le puse nada de azúcar Porque los pastelitos son dulces Y no queremos que nos queden muy empalagosos Pero si ustedes le quieren poner azúcar Se la pueden poner al gusto Aquí por la parte del fondo Le vamos a poner la crema Y así Hacemos lo mismo con todos Ya que terminamos de rellenarlos Ahora Los vamos a meter al chocolate Que se cubra solamente la parte de arriba Y hacemos lo mismo con todos Ahora los llevamos al refrigerador por unos minutos Hasta que el chocolate se seque O si gusta Lo puede dejar a temperatura ambiente Pero se va a tomar más tiempo Ya saqué los pastelitos del refrigerador Puse el azúcar en esta bolsa pastelera Y ahora solamente le vamos a hacer Una pequeña decoración encima ¿Verdad? Y ya está. Así, y así, así lo hacemos con todos. Pues vean cómo nos quedan estos deliciosos pingüinos. Están bien suavecitos. Y miren, están riquísimos. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de darle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.